Hoy no más Aunque malgastes el tiempo con tus putas Yo ya no quiero que duermas en mi casa Porque las cobijas vuelen a puros mecos Y tu mañana te quedarás afuera Yo te lavo los calzones Aunque tú seas la madre de mi Que gano con que tú seas mi madre Si nunca quieres ni lavarme nada Yo siempre te pido que me desees desayunar Que me laves la ropa y también el comer Y yo por qué te voy a hacer todo eso Si yo no soy aquí la sirvienta Aquí soy la merita jefa Y al que no le guste Que te vaya mucho a la verdad Ya no quiero vivir en esta casa Tú siempre me andas gritando y gritando Jaime vete mucho a la verga por ahí A ver qué cuentas por ahí ¿Alguna puta? No te cuesta mucho trabajo Ya que te las encuentras en la esquina Y luego vienes despacito A ver si la doñita ya está dormida Pero lo que tú no sabes Es que mi sueño es de gallina Y cuando llegas con tus putas Me encierro en la cocina Ay no